All my ladies All my ladies Wind to the left, switch to the right Drop it down low and take it back Bitch, I don't need introduction Bien, estamos a punto de comenzar esta última clase del 2017 Espero que toda la gente lo pase bien Que sucede este video, mente, que compartan Así que muchas gracias Nos vemos a disfrutar Con bailarismo en mucho color Entonces baila conmigo Que te mezcla, rompe el hielo y rompe el frío Mezclado de todos lados Cambiando, somos piel y corazón Sí, somos la sangre que corre en la vena Sí, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma fiesta Talking in my sleeping night Making myself crazy Out of my mind, out of my mind La de enero, nos recogamos de paso Compromiso y venceros De la de enero, mi cerebro y de enero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Abrázame Abrázame Que estar cerca de tus enemigos Te haga fuerte a la vez Yo soy igual a ti Yo no te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo Gracias.